La austeridad del Supremo Tribunal alcanzó para recortar salarios de trabajadores sindicalizados. El recorte de privilegios y gastos superfluos del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco se hizo efectivo. Sin embargo, también trastocó las percepciones de trabajadores de base y sindicalizados, quienes se dicen agraviados por el retiro del mes 13 y el cobro del ISR sin subsidio. Nos retiraron el treceavo mes, nos están haciendo pagar demasiado de ISR, un ISR mal calculado. Nos quitaron una acreditación profesional. Y bueno, nos parece el colmo que no homologuen sueldos con otras dependencias que son del mismo Poder Judicial, como es un Consejo de la Judicatura, un Tribunal de lo Administrativo, en donde hay menor carga laboral y a nosotros no nos aumenten. Cuando a nuestros relatores les aumentaron seis mil pesos al mes. Este jueves las oficinas del Poder Judicial amanecieron parcialmente tomadas por un grupo de 250 trabajadores, quienes protestaron por las reducciones que dicen son injustas. Además, advierten que el cálculo del ISR está mal y que incluso hay algunos que ahora, pese a un supuesto incremento, ganan menos. Nos parece ilógico que los magistrados nos den una cuenta y nos digan, ¿saben qué? No hay dinero, se nos terminó un techo económico con lo que les ayudamos a pagar ISR y ahora solamente les vamos a aumentar alrededor de 200 pesos, ¿no? Estamos pagando más, estamos pagando más. Inclusive hay variaciones, o sea, unas compañeras están recibiendo incluso menos dinero. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias.